Hola, buenos días para todos y todas y este paso les va a encantar, se trata de convertir nuestros errores en bendiciones, vamos a hacer una lista de los errores que creemos que hemos cometido en la vida y de cada error vamos a sacar 10 bendiciones, podemos ayudarnos para encontrar las bendiciones preguntándonos que aprendimos como consecuencia de esa situación que consideramos un error, ¿cierto? Luego de que entonces reconocemos esa bendición necesitamos es reconciliarnos con nosotros mismos, entonces vas a pensar en ese error, lo llevas a tu corazón, respiras, abrazas el error y das gracias por cada bendición que llegó, al final cuando terminas de enumerar las 10 bendiciones por ese error, dices gracias, 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 ahora mi error fue transformado en bendición, gracias, gracias, gracias y así con cada uno de ellos, de esa manera nosotros limpiamos el karma, sanamos la historia, nos reconciliamos con nosotros mismos, liberamos la culpa y el dolor y cuando no tenemos culpa estamos listos para conectar el merecimiento, así que me abro y me dispongo a recibir todo lo bello que merezco porque mi vida está llena de bendiciones, gracias, 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 chao. Gracias.